Nuestro camino no tiene fin Somos sombras entre la gente El misterio lo resolví No reprimas eso que sientes Pero sigo el sueño de ser feliz Con tu nombre entre los dientes Perdido en la ciudad que ya no soy Tan valiente imaginación Determinación Nuestros sueños se cumplen acá Mientras el mundo se está quebrando Puedo romperme y volverme a armar Mientras el mundo se está quebrando Con el mar las olas me empiezan a arrastrar Sos el faro que me vuelve a guiar Imaginación Determinación Nuestros sueños se cumplen acá Mientras el mundo se está quebrando Puedo romperme y volverme a armar Sé que sos la razón Por la que vuelvo a intentar Siempre mi voz estará Buscándote en algún lugar Buscándote en algún lugar Comenzación Determinación Determinación Nuestros sueños se cumplen acá Mientras el mundo se está quebrando Puedo romperme y volverme a armar Al mar Sé que sos la razón por la que vuelvo a intentar Siempre mi voz estará buscándote en algún lugar El lugar